Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte, porque los malvados tensan el arco, ajustan las saetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos? Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro.